Explosivo cuando vivo, cada muerte no voy a esperar, no voy a esperar Cada espectro de mi cuerpo, me queda mucho para empezar, a diambular Explosivo cuando vivo, cada muerte no voy a esperar, no voy a esperar Explosivo cuando vivo, cada muerte no voy a esperar, no voy a esperar